No hay duda de que el rival será Estados Unidos, eso no se mueve, vamos a ver los goles, el primero de Ener Valencia, Haití, cediendo mucho terreno a las espaldas de los centrales, con los laterales muy subidos, con la inocencia que ha mostrado a lo largo de esta competición, Ener Valencia encontró el espacio, miró en línea, vio que estaba habilitado, se acomodó para tener mejor ángulo, pero nada pudo hacer Placid ante la muy buena definición del futbolista del West Ham, a los 10 minutos, como decía Julián Brico, Ecuador abría la cuenta y se encaminaba rumbo a una goleada, que terminó dándose, fueron 4, pudieron ser más, esta es buena de Jaime Ayubi, que la deja pasar, Ener Valencia es muy generoso con su compañero de ataque, y el hombre de Godel Cruz marca el segundo, cuando iban tan solo 20, aquí sí parecía venirse una goleada catastrófica, pero después Haití empezó a salir menos, los laterales no pasaron tanto al ataque, y Ecuador, jugar sin espacios, le cuesta un poco, no puede tirar la larga Valencia, no puede galopar Montero por el otro andaribel, y a partir de allí empezó a sufrir menos, el equipo caribeño, terminó el primer tiempo, 0-2 abajo, y en la segunda parte, con esta gran participación de Valencia, y de Montero, que se dio para Novoa, llegó el tercero, excelente el control de Novoa, en el aire, la durmió con el pecho y definió de arriba hacia abajo, al segundo palo, importante lo de Valencia, la gran figura del partido, robando la pelota, ante la inocente salida del conjunto haitiano, bien por Montero, y excelente Novoa, marcando el tercero, aquí está, miren, en el aire, la mata con el pecho, la duerme, y de volea, de arriba hacia abajo, hace inalcanzable la pelota para Placid, buen partido de Novoa también, sobre todo en la segunda parte, cuando Quintero dispuso que entrara Cazares, para tener más juego interior, ahora el pase de Juanito, Enner Valencia habilitado, también Antonio, que en la segunda parte se vino a jugar por adentro, para que Paredes pueda hacer la banda con más comodidad, y por momentos terminó casi con un doble nueve, miren como pica Antonio Valencia por detrás de la posición de Enner, el hombre del West Ham, vuelve a ser generoso, cediendo el gol, en este caso para Antonio Valencia, fue el cuarto, el definitivo, para la cómoda goleada de Ecuador, que está en el segundo lugar.